Y nos quedamos en el occidente del país porque en Quetzaltenango las fuerzas de seguridad descubrieron más de un centenar de pasaportes falsos. Agentes del Ministerio Público, juntamente con la Policía Nacional Civil, llevaron a cabo varios allanamientos en diferentes municipios del departamento de Quetzaltenango, dando como resultado la captura de Gilder Gustavo García, a que le aparece una orden de aprehensión emitida por el juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango. Activamente en este momento la unidad de investigación de la Fiscalía Distrital de Quetzaltenango, junto con investigadores de ICA y del Ministerio de Gobernación, está culminando una investigación previa que se estaba realizando en cuanto a que tuvimos información, concretamente de la Embajada Norteamericana, de que se había detectado un documento, específicamente un pasaporte con indicios de falsedad. Al dar el seguimiento correspondiente se pudo establecer que ese documento había salido de esta oficina o agencia de viajes o de trámites, que se ubica en el local 8, segundo nivel de este centro comercial, subcontempo, zona 3 de Quetzaltenango. Ese es el motivo por el que estamos el día de hoy realizando la diligencia de inspección, allanamiento y registro, para encontrar mayor evidencia no solo respecto a ese caso concreto, sino la probabilidad de que pudieran encontrarse algunos otros documentos que hayan sido falsificados. En la actualidad el Ministerio Público se encuentra verificando de la autenticidad de 400 pasaportes. Los lugares en donde se realizaron los allanamientos fueron San Juan Ostuncalco, La Esperanza y el Palmar Quetzaltenango. El objetivo, verificar si se encuentran documentos falsos o aparatos para realizarlos. Desde Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua.